Ay, Petra, quítate esos tacones, mami Que no, ah, pues Mi Petra baila misón con tacos de seis Y Petra baila misón, misón con tacos de seis Con piquete y con sabor, milagro que no se cae Y ya tira su pasito con tacos de seis Un ritmo bien sabrosito, como baila esa comay Mi Petra baila misón, misón con tacos de seis Tiene su altura y cuando sale a bailar, milagro que no se cae Mi Petra baila misón, misón con tacos de seis Ella tiene su truquito, como goce esa comay Mi Petra baila misón, misón con tacos de seis ¡Lleva! ¡Ven! ¡Ya tira tu! ¡Lleva! Un salto conozco, me cocina Mi Petra baila hasta cuando cocina Ella se va todo el fin de semana y no pierde ritmo hasta por la mañana Usa tacones, me fascina, mi Petra baila hasta cuando cocina Y si se rompe el tacón, no quiere parar, mi Petra baila hasta la madrugada Usa tacones, nunca para de gozar, y me fascina, porque le gusta bailar Usa tacones, no hay parejo que la canse, mi Petra baila hasta cuando cocina Dímelo otra vez, usa tacones, usa tacones de seis, me fascina, toda la noche de pie Usa tacones, porque quiere vacilar, mi Petra baila hasta cuando cocina Cuando ella baila se me mueve el piso ¿Pero con qué? Con tacones de seis Cuando ella baila se te mueve el piso, y aunque esté cansada nunca pierde ritmo Cuando ella baila se me mueve el piso No, 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 no Con tacones de seis Me gusta cantar, bailar y gozar, mi Petra siempre alegra hasta la madrugada Cuando ella baila se me mueve el piso Con tacones de seis Mira como son las cosas, cámara Ella con tacones, tú no puedes más Con tacones de seis Con tacones de seis